¡Buenos días chicas y bienvenidas a VLOG MÁS DÍA! ¡20! ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! Estamos en The Range, que vamos a venir a comprar una papelera que no cueste 100 libras Luego tenemos que ir a Sainsbury a coger otros Essentials Y aquí tenemos todas las cajas, bueno, algunas de lo más así Más pesado, cosas de la cocina, etc. Todavía no tenemos... Perdón, que te he cortado... Todavía no tenemos como los esenciales de ropa, dormir y todo eso Pero bueno, luego volvemos a la casa de los pasitos Y nada, se me había olvidado completamente empezar este vlog ¿Algo que decir, Tomás? Estamos un poco injured los dos Porque entre yo con mi ciática y Tom Cayo le dieron un golpe en fútbol Vamos un poco como Katy y los cojos Pero bueno... ¿Estás emocionada? Por este día Estoy emocionada de mover Ah, sí, sí, sí Por los cojones... Cojen... cojones... Morfidas, ¿no? Vale, es que... ¿Quieres que explique por qué estás diciendo eso? Que le dieron un golpe ayer... Ahí... En el... Pobrecito, ¿no? Que esos cuerpos pueden ser muy peligrosas Bueno, venga, vamos a comprar la papelera, ¿vale? Habemos cocina, papelera, cajas, cajas, cosas, cosas y cosas Que empiece la fiesta Vamos a montar la cama ahora ¡Gracias! 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 Ya es mucho más tarde Ya es mucho más tarde Hemos parado Hemos ya recogido toda la cocina Creo que os lo he enseñado Todavía no hemos hecho la cama Estamos pensando en no dormir hoy aquí Porque igual es un poquito como... No sé... Dejar hoy como día de mudanza Y mañana ya, pues con un poco más de tiempo, pues venir Pero bueno, os voy a enseñar nuestra primera comida en el piso Tomás, ya empieza porque no se aguanta Zuma de naranja Un poquito de pan de aceitunas Jolín, que si tenemos hambre estamos lampando Tenemos en la nevera un camembert Que no sabéis lo que apesta ¿Puedo abrirlo entonces? Ok Vale, pues el camembert también lo vamos a comer Y mirad todo esto por aquí, madre mía Está... ¡Suscríbete al canal! Música Habemos cama, bueno y aspiradora que por fin ya la hemos abierto Solo tenemos una almohada porque la otra estaba lista a las 4 y como hemos estado Pero ahora es, son las 8 y cuarto, madre mía, así estamos descansados Ya hemos hecho toda la habitación, la cama que nos ha costado, hemos hecho una de errores en plan tontería La cocina es lo que más parece ya como una cocina No sé por qué se ve tan amarillo pero bueno, he puesto ahí mis libros de cocina Aquí hemos puesto la mesa, hemos quitado ya las plantas, son así que súper grandes todavía Hemos puesto un poco pues las cosas, la tostadora, la tetera, esto nos queda un poco arreglarlo La papelera la hemos puesto ahí porque de momento no vamos a tener lavaplatos Luego todo esto estaba lleno de cartón, no me ha conseguido condensarlo ahí Nada, la habitación esta pues sigue ahí con algunas cajas y tal Y luego este es el saloncito que es que con esta luz tan horrible de arriba parece como rosa Pero ahí vamos a poner pelas, juegos de mesa, hemos puesto aquí la silla en vez de la habitación de las plantas Que ya va habiendo más plantas y ya está Bueno chicas, es la una del día siguiente y como veis no dormimos en la casa Pero hoy sí que dormimos en la casa que es súper súper guay Y nada, intentamos dejar como todo lo mejor que pudimos Luego fuimos al punto limpio porque teníamos un montón que reciclar Luego venimos a casa y nos quedamos fritos porque estamos muertos Por eso no acaba el vídeo Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un rato ¡Adiós! ¡Gracias!